¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades con nosotros! ¡Acerquense con mucho gusto y vamos a hacer un presupuesto! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bien, corregido Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Sí, 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 sí Muchas gracias Ya nos encontramos con los capullitos Las teclas morenas, el teclado La batería Y miren ustedes que En Ferretería Atreos del Sur Apoyamos lo nuestro Y como decía mi amigo el WES Los batanecos Apoyamos a nuestros Emprendedores Y entonces Aquí estamos hoy En este día de apertura Día de inauguración Vamos a iniciar con el Rey Kiché Para poder decirle A nuestros seguidores A nuestros amigos A nuestros clientes Al público general Que son bienvenidos A esta nueva ferretería Una de las más grandes ferreterías Del sur occidente Del país de Guatemala Hoy San Sebastián Lo tiene a la mano Ya no tiene por qué viajar A Retaluleu A Mazatenango O a Quetzaltenango O a Coatepeque Aquí en el pueblo Lo tiene todo Gracias a la gerencia Que nos han invitado Para poder estar Compartiendo Con Los capuitos Ya lo hemos hecho De siete Y minutos de la mañana A esta hora Con el sonido de la jefa 101.1 Transmitiendo en vivo Igual que el chaparrito De la voz de oro Así que Vamos a Vamos a presentarles Al orgullo De San Sebastián Retaluleu Tenemos el Rey Kiché Al estilo de los capullos Y esto Maestros De San Sebastián Dice Gracias Señor Que nos permite Ciegar Al corazón De nuestra gente Hoy Como todos los días A través del instrumento Nacional Y el equipo De los capullitos Gracias a mi amigo El juez Hay que enfocar ahí Al juez Porque ya vino a hacer Sus compras Hay que enfocar ahí Muchachos Pilas 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 Vivo los quiero Eso es parte De la mercadoteca Llevar esas imágenes A nuestros Matanecos Acérquese con confianza Con la cámara Y dígale Muchas gracias Gracias De veras A nuestros Matanecos Porque siempre Apoyan A los Emprendedores Gracias Señor Porque hoy Nos da la oportunidad De estar Presentes Vivitos Y Coleán Y Estar En la Alegría La Alegría De esta Apertura La Alegría De esta Innauración La Alegría Que hoy San Sebastián Reu Cuenta Con Una Ferretería Que Llena Todas Las Expectativas Hay Herramientas Para Albañiles Para Carpinteros Para Fontaneros Y Para Electricistas Hoy Nuestros Grandes Amigos Electricistas Pueden Venir A Realizar Sus Compras Los Precios Están Rebajadísimos Por Motivo De Innauración Por Motivo De Apertura Estamos Quebrando Los Precios Más Altos Del Mercado Gracias A mi amigo Matamoros Piloto Aunque Por ahí Dicen En la Tradición Ahora La está Haciendo De Agente De Seguridad De Todo La hace Matamoros Señor Gracias Por la Vida Que Tú Nos Regalas La Salud La Familia Y La Bendición Del Trabajo Señor Bendice A Los Propietarios De Esta Ferretería Patrios Del Sur Que Hoy Diez De Julio Abren Sus Puertas Para Todo Público Hoy Los Esperamos Hay Premios Para Los Primeros Clientes Que Los Visiten En Ferretería Patrios Del Sur Como Dicen Aquí En Este Lindo Y Hermoso Pueblo De San Sebastián Maldios Alahau El Dios Del Cielo Y De La Tierra Porque Él Derrama Las Bendiciones En Los Propietarios De De Ferretería Démosle Una Playera Y Si puede Tomase Una Foto Ahí Por Fá Gracias Tomale Una Foto Ahí Me La Pasas Ahí Por Favor Mi Amigo Matamoros Bueno Después de Decirle Adiós Gracias Por Todo Lo Que Nos Concede Principalmente La Vida Hoy Vamos A Dejarlos J.N. La Música Nacional Lo Nuestro Es Primero Con La Voz De Oro Y Los Capullos Transmite La Jefa 101.1 Y La Voz De Oro Esa Y Esa